hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis vehículos de colección y ahora le estoy trayendo uno en versión alta ya así es de la compañía española alta ya y este me lo había comprado en argentina la ven que yo estaba de viaje en argentina junto con otro auto de rally que es este que ven que están viendo en pantalla ahora que yo ya lo revisé este también es un auto rally y al igual que el otro que le acabo de mostrar también lo compré en argentina y esta vez se trata de el citroën x zara del wrc año 2006 del rally rac catalonia costa del piloto danny sordo bueno dejó un lado la cámara y vamos a empezar con aquí pueden ver a este hermoso auto de rally de tal cual les dije el piloto que manejaba este auto era el español danny sordo lo manejaba en la época en que era piloto que era parte de la escudería de la vez de la escudería citroën en la división junior de citroën manejaba este quizá era el español danny sordo actualmente está en el equipo hyundai en el equipo surcoreano hyundai en el rally sigue en el rally mundial y además precisamente ha logrado cuatro podios a bordo de este de este auto danny sordo en el 2006 tres de ellos en en asfalto en pavimento y aquí pueden verlo como pueden ver de color color rojo blanco y amarillo podemos ver además podemos ver por ejemplo ahí tiene el famoso logo de los chevrones de citroën el número 15 ahí puede entre el número en lado el lado parte del número 15 arriba y abajo dice movistar movistar arriba de la compañía de teléfono española y rack que no sé qué será también podemos ver aquí otro logo de citroën aquí en el parabrisas de la parte de arriba el parabrisas ahí dice ahí hay un logo del banco santander ahí ahí también en el capó otro logo el banco santander y otro logo aquí mismo ahí dice movistar rally rack 42 rally rack podemos ver que dice grupo lavaro que debe ser alguna institución financiera no sé no estoy seguro ahí grupo lavaro ahí podemos ver que tiene una del depósito de combustible y una y un logo de volteo podemos ver además podemos ver que tiene también sus luces sus radiadores de arriba y de abajo cantabria 2006 que es un evento que hubo en españa no estoy seguro de que era ahí dice cronos rack 10 bf gutrich una marca de neumáticos también ahí dice grupo la lavaro movistar el número 15 rack burt una marca burt una marca d de una marca d de amortiguadores también podemos ver que ahí tiene otro logo de bf gutrich ahí también dice cantabria 2006 ahí tiene ahí dice el nombre de danny sordoma la bandera española número 15 aquí otro número 15 adentro 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 del vehículo está tiene un está una rueda de repuesto ahí podemos ver que también tiene otra bandera española y ahí también dice danny sordo número 15 y el resto de los detalles que le mencioné hay una y además ahí dice los nombres del piloto y del y del navegante danny sordo y marc martí y aquí en la parte trasera más detalles como por ejemplo sus luces de color rojo su logo de cantabria 2006 santander la patente dice 834 dpt 78 grupo lavar o rack también dice bf gutrich ahí podemos ver que en el spoiler también dice citroen muy muy lindo este modelo me encanta demasiado y aquí en la plataforma dice rally rack cataluña costa 2006 del rally exactamente del rally de cataluña y ahí dice también citroen xara wrc dan y sordo y marc martín y ahora para un comparativo aquí lo tenemos junto con mi otro citroen xara rally en este caso el de sebastián led que podemos ver son exactamente iguales del mismo tamaño las mismas dimensiones como ustedes pueden apreciar aquí y bueno recomendarlo si alguien desea adquirir lo pueden adquirir lo pero estos modelos son no creo que se puedan adquirir acá en chile de hecho lo adquirí en argentina en la ciudad en la ciudad de buenos aires en argentina adquirí este este modelo al igual que el otro así que pueden irse una pueden darse una vuelta por ahí por argentina por buenos aires y tratar de encontrar uno como este o como el que le mostré la comparación así que comprenlo 100% recomendable bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao